A pesar de que las fuertes lluvias han azotado en diferentes municipios, dejando pérdidas cuantiosas para la producción del campo, la regidora de Agricultura y Ganadería, Griselda Gorostieta Estrada, descartó que en Cuautlancingo se hayan presentado daños similares, ya que asegura apenas si un 30% del municipio es zona agrícola. Por el contrario, la funcionaria destacó que el principal problema que enfrentan los 300 productores de campo son la falta de fertilizante y la aplicación de programas federales en apoyo a este sector. Pero sí se van a bajar recursos y con lo poco recurso que bajemos, vamos a trabajar, vamos a apoyar al campo, vamos a apoyar a la ciudadanía en general, a la gente más necesitada que más se acerca a nosotros. Sin embargo, dijo que ya contempla realizar en coordinación con la Dirección de Agricultura y Ganadería la gestión de programas que apoyen a los productores, en especial porque es un sector muy reducido, en el que aún dependen de sus ventas para poder subsistir algunas familias. Con imágenes e información para Puntual TV, Aurelia Navarro Niño.